El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Cancún, Rafael Ortega Ramírez, afirmó que los comercios de la ciudad participaron en el programa El Buen Fin, que se llevó a cabo del 9 al 20 de noviembre, pero a nivel nacional. Cada año se realiza un registro de los negocios que participarán, pero este 2020 no se hizo por la emergencia sanitaria y para cuidar la salud del personal. Se estima que en esta edición del programa no se alcanzó la meta como en años anteriores, pero la situación se entiende ya que muchos ciudadanos no cuentan con los ingresos y aún tienen miedo de salir de casa. Cabe recalcar que tan solo en el 2019 aproximadamente 543 negocios de Cancún se registraron para participar en El Buen Fin. Bueno, nosotros en Cancún participamos dentro de El Buen Fin, dentro de un pool a nivel nacional, porque nosotros cada año hacemos un registro aquí de los negocios que participan, pero ese año por la pandemia no pudimos hacerlo, por seguridad de nuestro personal. Entonces, pues todo se manejó en la página nacional del Buen Fin y están recopilando todavía los números. No fue, digamos que una meta alcanzada al 100%, pero fue bastante razonable tomando en cuenta, o sea, fue bastante razonable el resultado tomando en cuenta pues que hay una más corta pues liquidez de las personas, ¿verdad? Y también pues muchas personas pues todavía no salen mucho. Entonces pues considero que fue bueno, ayuda, ayuda, todo ayuda ahorita a la economía de los comercios. El año pasado nosotros registramos aquí en Cancún a 543 negocios, pero este año no lo hicimos, les digo por seguridad de nuestro personal. Ortega Ramírez destacó que no todo está perdido aún, ya que los comercios ya se preparan para la temporada navideña, con el que buscan incentivar sus ventas para generar una mayor derrama económica. Con imágenes de Joel Poli, informó para Notivision, Silvia Fernández. Gracias por ver el video.